El ballet folclórico Macehual celebró una majestuosa presentación en el Teatro Nacional Rubén Darío en homenaje al 45 aniversario del triunfo de la Revolución Popular Sandinista porque la historia no se cambia ni se olvida. Ballet Macehual, ya estando como director al mando, decidí junto con mis compañeros de grupo, los integrantes del ballet, realizar un homenaje al Frente Sandinista de la Liberación Nacional porque esto es parte de ese mismo desarrollo de nuestra historia. En ese tiempo, al igual que hoy, decidí poner al espectáculo, porque el nombre, porque la historia no se cambia ni se olvida, más igual homenaje a la Revolución Popular Sandinista. Fue una transformación social, política y económica en todo su sentido porque culturalmente lo que no existía surgió a través de esas agrupaciones que ya tenían un nombre, hubo una dirección a través de la compañera Rosario Murillo, a través de la ASTC, que en ese tiempo fue la Asociación Sandinista de Retrabajadores de la Cultura. La sala mayor del Teatro Nacional vibró y fue el escenario en donde todo el elenco bailó las canciones épicas que representan la gesta heroica de un pueblo que alcanzó su libertad en 1979. Danzar nuestros sones, nuestras músicas, nuestro sonica, es una forma de proyectar y transmitir a nuestras familias, al público en general y a las nuevas generaciones la riqueza de nuestra cultura. Es una necesidad realmente que preservemos nuestro acervo cultural, nuestra cultura, nuestra pintura, nuestra poesía, nuestras danzas, eso es una necesidad, es nuestra identificación, es nuestra reafirmación como pueblo. El licenciado René Jaime, director de este ballet folclórico, afirmó que solo el gobierno del Frente Sandinista ha logrado rescatar, preservar y fortalecer la danza, arte y música, consolidando la identidad nacional. Con imágenes de Nelly Castillo, Nesma Rodríguez, Multinoticias. Canal 4 es el medio de comunicación líder en información de interés para los nicaragüenses. Suscríbete a nuestro canal y compartí nuestro contenido con tus amigos.